grabadora de voz cero y rechaza activar, detener pausa, detener hola y bienvenidos ahora vamos a comenzar mas mejor con el juego eso pantalla inicio perfecto a ver apos ajustes ajustes yo creo que ahi se va a escuchar con mas con mucha calidad pero vamos a sacar el wifi por ahora listo ajustes wifi desactivado ahí abrimos el juego ok se acabó ajustes cerrar grabadora de voz grabadora pausa ah no cero y rechaza activar, detener botón pantalla inicio ahora empezamos apos página 2 de 2 le vamos a dar a al juego cargando cargando mapa mundial aquí estamos en el juego reino de elaboración boom un juego muy divertidísimo para pasar momentos geniales ayuda para esta pantalla tiene 200 productos de almacenamiento bueno tenemos 200 lanas así que vamos a continuar con la lana eso usted tiene monedas tiene cero gemas oh eso es un cofre del tesoro ciudad castillo princesa hacienda almacen de madera granja cantera eso 70.000 monedas bien nos vamos a ir en este caso nos vamos a ir a la granja haciendo almacen de madera granja botón granja y continuamos eso eso ayuda para esta tiene 200 usted tiene su atención reinicia toda ranura 1 lana produce automatización restarte 9 minutos selección crea 1 ranura 2 lana produce automatización restarte 9 minutos selección crea 1 ranura 4 lana tenemos 8 8 ranuras lana doble toque para seleccionar y vamos con el número cuarto automatización restarte 9 minutos selección crea 1 ranura 5 lana produce automatización restarte 9 minutos selección crea 1 ranura 8 lana produce botón doble toque para automatización restarte ranura 8 clana produce 9 minutos 57 segundos hasta que se agote la automatización bueno y como vemos ahí está produciendo y lo bueno que tiene que mientras produce podemos ir produciendo otras cosas mapa mundial damos atrás ayuda para esta pantalla botón nos vamos a ir a doble toque para seleccionar en este caso vamos a ver que es lo que tenemos que continuar tiene 200 usted tiene cero o prensó a ver que trabajo nos dio ahora castillo castillo tenemos en la la ciudad castillo castillo pero en este caso nos interesa ahora donde dice hacienda hacienda le damos doble clic una elegante casa con un gran jardín tenemos que hacer vamos a ver qué materiales necesitamos bonificación de almacenamiento permanente 60% ya tenemos almacenamiento 60% almacenamiento 5440 ese es el almacenamiento 5440 el siguiente nivel window le dará bono espacio de almacenamiento más 10% o sea que cada nivel que completemos exitosamente nos daría 10% de almacenamiento más para el siguiente nivel window que necesita acá dice para el siguiente nivel lo que necesita escalera bueno escalera no hemos hecho ninguna 800 tienes cero porque estamos primero con las lana lana ahí vamos con las lanas 800 tienes 236 236 bueno hasta aquí vamos a dejar vamos a ver cómo se escucha la prueba final ciudad mapa mundial botón de retroceso botón de retroceso trafín kingdom menú principal jugar modo de accesibilidad opciones salir del juego botón doble toque para seleccionar adiós por favor reanudar intercomunicación tal pack reanudado aplica grabadora de voz cerra ajos cerrar cerrar crafting kingdom cerrar grabadora de grabadora de detener la br los